El coordinador de protección civil de Morelia, Rogelio Rangel Reguera, anunció que el presidente Raúl Morón Orozco mandó a los abogados del ayuntamiento a interponer demanda a las autoridades correspondientes por los incendios provocados que se han registrado en la ciudad y zona forestal del municipio. En entrevista, el coordinador comentó que la COFOM ha reportado aumento de incendios provocados en un 38% en Morelia, de ahí que el ayuntamiento tiene la intención de presionar a las autoridades para que avancen en las investigaciones. Recordó que el edil no dará tregua ni permiso alguno a las personas que quieran hacer cambio de uso de suelo en los bosques y montañas del municipio, eso por la sospecha de que una de las causas de los incidentes sea esa. Destacó que del miércoles a domingo fueron atendidos 36 incendios, de los que destaca el de Santa María, donde por la tarde noche del día 21 de marzo tuvo que controlarse de nuevo, pese a que ya estaba controlado por la mañana de esta jornada. Carla Yala, respuesta.